Hola hermanos, estamos aquí siendo las 3.33 de la tarde y como todos los días estamos haciendo oración y meditación para encontrarnos con el que verdaderamente yo soy, con la luz de Dios, con el yo soy, con el yo soy que estamos trabajando día con día aquí en Chispa Divina. Gracias a todos los amigos y bueno, de donde estén, si están cocinando, están caminando, están contestando un mensaje, permítanse en este momento a las 3.33 cerrar los ojos unos segundos, unos minutos, lo que ustedes sientan que contribuyen para mandar esa luz a nuestros hermanos que tienen ahorita la enfermedad del dicho actual. También para los animalitos que viven abandonados, las personas que ya transmutaron por esta enfermedad y también los que han transmutado por otras enfermedades, en fin, en todos, unidos con todos. También mandemos la luz de Dios por medio de nosotros, por medio de nuestra oración, una oración que ahorita vamos a recitar a todos los hermanos que están en otros países y que también están padeciendo este bicho, este bicho. Pero también agradezcamos lo positivo, que es lo positivo que nos está ayudando a valorar esos tiempos de que podíamos abrazar a todas las personas y que cuando podamos expresar el amor con el amor y desde el amor, lo tenemos, lo tenemos que manifestar hoy, mañana y siempre. Padre, madre celestiales, recurro en estos momentos por intercepción de su hijo en el cielo y maestro en la tierra, nuestro señor Jesús, para que así sea. Como él recorrió pueblos curando enfermos, de la misma forma hoy recorra todos los pueblos del mundo curando cuerpos y almas. Maestro Jesús, protégenos con tu divina misericordia para que sanen los enfermos, especialmente aquellos a quienes la ciencia no pueden curar en esta pandemia 2020. bendice sus medicamentos antibióticos, cualquier medicamento homeopático, floral, biomagnetismo, también reiki, toda terapia alternativa y todo medicamento alopático. Pueda salir victorioso de esta justa que conforme a nuestra propia decisión quisimos venir a vivir. Dale señor Jesús, la suficiente fortaleza para sobrellevar este mal que afecta a las familias del mundo entero y sanen sus temores. Permíteles sentir tu amor. Recurro a ti para que guíes con tu luz a todos aquellos hermanos que han dejado este plano y que están en proceso de transmutación a causa de esta enfermedad. Ayúdalos a seguir tu luz, que puedan llegar a encontrarse con nuestro padre y madres celestiales al final de su camino. Permíteles sentir tu presencia, señor. Le pido a tu sagrado corazón resignación para los familiares de estos hermanos que logren. Que logren dejar ir a sus seres queridos y sanen su dolor. Permíteles sentir tu paz. Protege con tu manto divino a todos los doctores, enfermeras, paramédicos, camilleros y terapeutas holísticos. Aquellos que amorosamente dedican sus días ofreciendo sus servicios a los enfermos, los asisten y los animan a salir adelante. Permíteles sentir, señor, tu protección y fortaleza. Desde lo más profundo en mi corazón, te pido humildemente cubras con tu divina misericordia al mundo entero de esa llama violeta, de esa luz, la luz de Dios, para poder liberarnos de la soberbia, la maldad, el egoísmo, la pervención y bajos instintos. Permítanos sentir tu infinito amor, señor. Así sea tu presencia, tu protección, tu fortaleza y tu paz. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, gracias hermanos, bendiciones y que la luz de Dios, la luz de amor, esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Gracias. 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 Gracias.